Lázaro, el papá del nene de Koki. Camila, ¿para qué te encontraste con Lázaro? ¿Qué es eso? A los dos nos va a sospechar lo que está pasando entre estos. Lázaro también está. Lázaro también dudaba. Camila, ¿te debes encontrar un marido? ¿Por qué estabas al tanto de...? No, no estaban al tanto, ni que se hablaban, se me parecen que no había relaciones entre ellos. No hay relaciones entre ellos. Pero ni de contacto, nada. Bueno, yo acabo de decir que Lázaro...